Vienen con pre mini, mini, masculino y femenino, así que toda la tanda de mini básquet, varios equipos también, así que bueno, bastante cantidad de chicos. ¿Cómo se los va preparando a los chicos durante la semana o cuando se enteraron de estas posibilidades? No, con normalidad, no hacemos nada distinto ni una preparación distinta, simplemente se avisa con anticipación porque está bueno que vengan. Puede ser una motivación para algunos también, como para que sigan entrenando, pero lo más importante de todo es que no se pierdan la posibilidad de compartir y de disfrutar esta experiencia. Digo, desde ese lado, ¿no? Genera algo distinto en ellos, saber que van a recibir a chicos de otros lugares, ¿no? Que en ese sentido es su casa, el gimnasio, donde pasan tanto tiempo. Sí, es especial porque, bueno, no es lo que acostumbramos a hacer, por ahí viste lo que es el torneo y siempre los mismos equipos y los mismos chicos. Lleva la costumbre y por ahí estas cositas, el compartir también después de un tercer tiempo, el de conocer a estos chicos, que en algún momento se pueda devolver la visita también. Se generan vínculos y que muchas veces quedan a lo largo de la vida, así que está buenísimo. Sí, sí, la idea es que conozcan madre, que conozcan la ballena, lo que es el turismo y también con los otros chicos que ya se empiecen a conocer, que se empiecen a hacer amistades, que los padres puedan viajar. Hay muchos chicos que es la primera vez que viajan solo, mucho nervio, pero eso es lo lindo. Son experiencias que después a la larga se la van a acordar siempre. Nosotros todos los años hacemos estos tipos de viajes largos y buscamos un equipo de padres colaboradores que nos vienen a ayudar y por suerte tenemos varios padres que vienen por sus cuentas, tipo una caravana de autos que nos siguen al colectivo y, bueno, vienen a apoyar y alentar a los chicos a todos los viajes. ¿Cuántos chicos más o menos viajaron? Entre chicos y chicas porque sé que vino femenino también. Sí, venimos con las categorías U10, U12, masculino y femenino y somos 43 chicos con todas las categorías. Ese tema viajes para nosotros es el último porque ya ahora a fines de noviembre tenemos un encuentro grande en nuestro club donde vienen equipos de distintos lugares del país, también equipos de Chile, de Uruguay, así que de manera visitante es el último que hacemos. Pero bueno, 20, 21 de noviembre vamos a estar recibiendo varios clubes en nuestra ciudad. Y nosotros la verdad que tenemos la suerte de trabajar en un club donde salieron algunos jugadores, por así decirlo, en el caso de Manu, Montec y a Pepe, que son referentes para los chicos. Nosotros tenemos esa suerte que también nos lleva al lugar a que los chicos participen con mucha firmeza en el club. Estaría bueno que también después tanto Ferro, Deportivo, algunos de los equipos de Madrid puedan visitarnos para que podamos contarles un poco de nuestra historia también. Gracias por ver el video.